Una corte de instrucción de El Salvador tomó la decisión de imponer arresto domiciliario a cinco líderes comunitarios y ambientalistas que se encuentran detenidos y están siendo procesados por presuntamente cometer un asesinato durante la época de la Guerra Civil Salvadoreña. El cambio de la detención al arresto domiciliar fue decidido durante una audiencia especial de revisión de medidas que el Juzgado de Instrucción de la Ciudad de Senzuntepeque llevó a cabo en San Salvador. Alfredo Leiva, miembro de la Asociación de Desarrollo Económico-Social de Santa Marta, confirmó a EFE la decisión de dicha corte. A pesar de que el proceso puede continuar, pero que con ellos en libertad, para de esa manera poder cuidar su estado de salud. Al lugar donde se llevó a cabo la audiencia de revisión de medidas llegaron con carteles y pancartas miembros de Hades y familiares de los detenidos. Los cinco líderes comunitarios y ambientalistas cumplieron el pasado 11 de agosto siete meses en prisión.